El fuerte de Carvajales de Alba, Zamora. Carvajales de Alba está en las históricas tierras de Alba. Hoy son el centro de la provincia de Zamora, pero en el siglo XVII y XVIII hacían frontera con el antiguo reino de Portugal. Para proteger el territorio se construyó su fuerte, al que también llaman el Fortín. Es uno de los tres ejemplos de fortificación avaluartada que se conservan en Zamora, junto con el fuerte de San Carlos de Puebla de Sanabria y el fuerte nuevo de Torregamones. Se empezó a construir a principios del siglo XVII y se completó y reformó a principios del siglo XVIII. El Fortín es una construcción con forma de rectángulo y cuatro baluartes de punta de diamante que recuerdan a la punta de una lanza. Se levanta un baluarte en cada esquina del rectángulo. Alrededor de la construcción había un foso que hoy en día está ocupado por tierra y vegetación. Se conserva muy poco del fuerte original. Si lo miramos desde arriba, podemos ver su forma marcada por el foso, el lugar elevado donde estuvo la construcción y una elevación muy leve donde estaba el camino cubierto. Este camino rodea el fuerte por fuera del foso y permite a los soldados acercarse al enemigo. Gracias a los hermosos planos que dibujaron Robelén en 1721 y moró en 1739, sabemos cómo estaba formado y conocemos los nombres de sus baluartes. En el lado suroeste, encontramos el baluarte de Peña Corona y el baluarte Santa Engracia. En el lado noroeste, están el baluarte San Amaro y el baluarte de Portugal. El baluarte de Portugal está forrado con un muro de mampostería, piedras de distinto tamaño que se sujetan unas a otras. Según los planos de la época, en el interior de la fortaleza estaban la residencia del gobernador, un barracón y una cocina para los soldados, otras salas, había hornos, caballerizas, corrales, almacenes, un pozo y una cárcel militar. En el centro de la construcción destaca la iglesia de San Pedro. En el año 2000 se hicieron trabajos de excavación y conservación que han conseguido recuperar parte de este original monumento y confirmar la información que nos dan los documentos y planos sobre su construcción. Gracias a estos trabajos, podemos ver la profundidad original del foso en el lado norte, entre los baluartes de Portugal y San Amaro, donde también se ha reconstruido el puente que daba entrada a la fortaleza y podemos apreciar las plantas de ambos baluartes. También se encontraron un pozo y una tarjea o desagüe para retirar el agua, que forman un complejo sistema hidráulico. La tarjea es rectangular, está cubierta por placas de pizarra y sale fuera de los límites del fuerte. La tarjea es una tarjea La tarjea es una tarjea Gracias.